Hoy le damos la bienvenida a territorio guanajuatense a Cule, una empresa familiar, líder en la producción y diseño de muebles de cocina, baños y productos decorativos. Llega a Guanajuato con una inversión de 142 millones de dólares y el compromiso de generar 886 empleos directos. Bienvenidos a Guanajuato, Cule del Bajío. Estamos seguros que escribirán una historia de éxito en nuestro estado. Estoy seguro que su decisión de invertir en estas tierras ha sido la mejor. Esta es tu casa. Enhorabuena y felicidades a Salud de la Paz.